Imposible comulgar con las ruedas de molino de Jeremy Corbyn. Siete diputados del Partido Laborista Británico han dimitido este lunes por el modo en que el líder de la formación está gestionando dos asuntos muy sensibles en el Reino Unido, el Brexit y el antisemitismo. Los siete, que formarán un grupo independiente, han explicado su postura ante la prensa. Los valores que realmente aprecio siguen siendo los que me representan. Sin embargo, estos valores han sido constantemente violados, socavados y atacados. No puedo permanecer en un partido del que he llegado a la enfermiza conclusión de que es institucionalmente antisemita. Me enfurece que los dirigentes laboristas sean capaces de facilitar el Brexit, que causará un gran daño económico, social y político a nuestro país. Jeremy Corbyn y quienes le rodean están en el lado equivocado en muchos asuntos internacionales, desde Rusia, pasando por Siria hasta Venezuela. Un gobierno laborista de Corbyn amenazaría nuestra seguridad nacional y nuestras alianzas internacionales. Los siete diputados dimisionarios critican que Corbyn no haya apoyado la celebración de un nuevo referéndum sobre el Brexit y le reprochan haberse entregado al ala más izquierdista del partido. Demasiado indulgente, dicen, con el antisemitismo.